Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Blue y el día de hoy estamos en un nuevo video y en esta ocasión estaremos jugando aquí en Garden of Bambam 3 y pues bueno, lo que pasa es que intenté jugarlo el día que salió pero la verdad es que el juego no me iba nada bien entonces batallé muchísimo para poder jugarlo, hoy lo voy a volver a intentar, ya pasaron como dos semanas que salió el juego pero bueno, yo no he visto absolutamente nada así que vamos a comenzar de una vez con esto, no hay que platicar tanto aquí, vamonos directamente a lo que nos importa, de momento creo que todo va bien, espero yo que sí WSD para movernos, podemos correr, shift para sprintar, es correcto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ven, aquí están las cámaras, Bambam, de vuelta con Bambam aquí hay una cámara, nuestro dron, aquí hay una batería, ah ok, ah ya ya, creo que vamos a ocupar pilas quiero pensar que para mi dron porque, a ver aquí alrededor del árbol aquí unos sillones tampoco, aquí debería estar aquí, aquí hay una, aquí hay una, perfecto, tenemos nuestras baterías pulsa el botón izquierdo para usar tu juguete, a ver así que vamos a aplanarle de una vez por todas ahí al primer botón uy, perfecto a ver, lo voy a hablar y ahora que le pique al otro o que no sé listo, 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 listo uy, vamos, vamos qué miedo, vamos a entrar aquí uy, qué es esto ven, Jumbo Josh, Jumbo Josh se me acaba de ocurrir que necesitas la tarjeta para operar el teleférico a ver a ver, ven, 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 ven ok, puedo recoger estas cosas recogí tres habrá más, vamos a buscar, porque acá había más dibujos aquí, 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 aquí muy bien vamos a recoger todo esto y creo que eso lo vamos a tener que lanzar justo por acá, ven, acá hay otro más según yo aquí no había acá hay otro más a ver, vamos a ver quiero pensar que todo esto lo debemos lanzar por aquí uno dos a ver, tres cuatro a ver, cinco otro más, seis siete uy, hubiera contado cuántos agarré creo que van ocho ocho, a ver se va a lanzar ay, 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 ay va a detectar, creo que no haya basura que no haya basura y si no ve basura pues creo que ya no a menos de que tenga que limpiar también los dibujos, eh pero no creo creo que no creo que solo está buscando los colores creo que solo está buscando los colores vamos a ver, vamos a ver se va a guardar, se va a guardar a ver venga, venga vamos uy, descubrimos lo primero recoge tu recompensa en el dispensador de tarjetas de acceso eh, ¿dónde está eso? acá acá, acá, acá creo que es acá corre, corre, corre aquí tenemos nuestra recompensa una tarjeta morada para el piso número tres eh 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 nap 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 eh loco nap nap déjame pasar ven, 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 ven eh, no me hagas nada no me hagas nada no me hagas nada uy, se fue qué miedo uy, creo que nap nap no hace nada, eh para opila no, quiero ir con opila, eh ay, pero bueno tenemos ya nuestra tarjeta dorada encontramos a nap nap por ahí que nos sacó un pequeño susto ay, Dios mío, eh estamos ya en el acuático que algo nos habían dicho bambanos algo nos dijo que aquí había pero bueno la verdad es que no me acuerdo aquí está dependiendo para dónde queremos ir pero la verdad es que no, no, no me ubico en este cuadro con este pero bueno ya estamos en el arboreal aquatic sector el vidrio marido es un material rompible a ver ahí ah, ya, 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 ya tengo que entrar aquí tengo que entrar aquí entonces me voy a traer a mi dron a ver dron a ver métete ahí ya, 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 ya quiero que se vaya más para allá perfecto y aquí aparentemente vean tenemos que traerlo aquí vamos a ver se va a romper perfecto entonces ya podemos entrar por eh no, no, no déjame pasar perfecto, perfecto Aquí deberíamos de encontrar una tarjeta naranja. Y ya no creo que sea necesario más, ¿eh? Perfecto, perfecto. ¡Uy! Es que hay que estar atentos, ¿eh? La mente tiene que trabajar mucho en este juego, aparentemente. Se va a abrir esto. Vamos con Stinger Flynn. Que esperemos que no nos salga de la nada. Ya siento que llevo como media hora jugando y probablemente no hemos avanzado a nada. A ver, a ver. ¡Uy, Dios! Que no sea el verdadero, ¿eh? Que no sea el verdadero. Por favor, voy a correr, voy a correr. ¿Instrucciones? ¿Aquí algo? Aquí, aquí, aquí hay algo, aquí hay algo. Aquí está, aquí está. Uy, no, o sea, todo esconde... No me puedo mover. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No. Has tenido un día duro, puedo notarlo. Esperas diligentemente en un momento, el momento de abandonar este desdichado lugar con tu hijo en la mano. También lo puedo notar. ¡Ole, la mente! No es por socavar tus esfuerzos, pero me temo que ese momento nunca llegará. ¡Uy! Se viene, ¿eh? Se viene una prueba, yo creo. Empiezo a ver botones. Ni hígado, ni... ¡Oh, Dios! Ni intestinos. Pero, lo más importante... No páncreas. Usted, señor, necesita tener más órganos. ¿Qué se supone que debo comer cuando no hay nada que comer? Supongo que tendré que buscar en otra parte. ¡Uy, pan, pan! Pero está loquísimo, ¿eh? Y está con los dientes afiladísimos. ¡Ay, qué miedo, qué miedo! No me quiero espantar, no me quiero espantar. Que bueno, este juego como que no tiene mucho para espantar, pero... Está interesante, es una historia ahí... ¡Uy! Soy Stinger Flynn. Bueno, yo le he estado diciendo Stinger Flynn y ni siquiera estoy seguro de si sea... Ok. Disparo. ¿Y a qué le disparo? Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, uno más! Me falta uno más, ¿eh? ¡Qué mala vista tiene este mono! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Vamos! Venga, 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 ya gané, ya gané, ya gané. Perfecto. Ok. ¿Y ahora? Vamos a ver. Ya podremos salir de aquí. Tiene muy, muy, muy mala vista este mono. ¡Uy! Tú no eres uno de ellos. Tú no eres uno de ellos. Tú no eres uno de ellos. Eres nuevo. Necesitas esconderte, ya vienen. ¿Quién? ¡Uy, uy, uy! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Uy, Dothster! Primera vez que lo conocemos, ¿no? El sheriff. ¡Uh! ¡Vamos! A ver. Estamos donde el sheriff, así que... Vamos a investigar un poco, a ver qué tenemos que hacer. Por aquí veo un personaje nuevo. ¡Uy, una cubetita! Ven, ven, ven. No sé ni qué tengo que hacer, pero... Aparentemente voy a tener que recoger cubetas. Las voy a recoger de una vez y ahorita investigamos para qué son. Creo que llevo tres. ¡Uy! Lo difícil que va a ser, ¿eh? Seguro va a haber unas muy escondidas. Ok, ya... Ah, ok. Hay que encarcelar a todos los... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿no? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ok. Acá está, acá está. Tarjeta azul. Listo, ya podemos jugar acá entonces. Pero aquí dice que... Algo de brincar a la luz conforme aparezcan. Ok, ok, ok. No sé qué hice. Ok. Ya, por favor. Listo, 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 listo. Un juego bastante extraño, solo estuve saltando de un lado para otro. Pero bueno, ok, ya, listo, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. ¿Ves el cuarto de NavNav? Está abierto ahora, lo que significa que él está adentro. Está a la casa y es demasiado peligroso hacer algo en este estado. Tenemos que lidiar con él. Por suerte tengo una solución, pero no te va a gustar. Dirígete al sector médico y hablaremos ahí. No, regresé. Ah, sí. Ah, sí, sí. Ok, perfecto, perfecto. ¿Sector médico? Vamos, 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 vamos. Ok. Hay que revisar absolutamente todo. Bueno, ahorita voy hacia allá. La lógica. Acá hay una puerta. Hay muchas puertas. Ok, no. ¿Para qué son estas gotas? No, no entiendo qué son esos botes. Aquí está abierto. Por favor, que nada me espante aquí. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Ay, 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 ay. Vean, el verde está prendido. Bueno, empezamos, ¿eh? Empezamos con los juegos de cabeza. Cuando NabNab escapó, cuando NabNab escapó. Buena suerte. No entendí nada, tengo que hacer mezclas de colores. Tenemos que crear anabnalina. Fue lo que entendí. Sé que tengo que usar pinzas. Que tengo que usar la inyección para ponérsela unas seis veces. Una vez que hagamos las mezclas. Pero... Ok. Eh... Difícil, ¿eh? Lo voy a intentar hacer. ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Ok. Creo que ya la acomodamos. Ay, Dios mío. Dios mío. Listo, listo, listo. Ya la acomodamos. Ok. Listo. Todo eso está verde. Una. Ok. Acupo otro. Creo que no me debo tardar mucho porque se va a empezar a acabar. Ay, no. Ay, no, ay, no, ay, no. No, no acabé. ¡Ay, Dios! ¡No! No puede ser. Hay que ser más rápido o qué. Creo que lo hice muy lento, pero según yo lo estaba haciendo bien. Me equivoqué con el azul. Un poco de morado, de rojo con azul. Un poco de morado, de rojo con azul. Creo que estamos en la cuarta inyección. Un poco de morado, de rojo con rojo. Rojo con rojo. Rojo con rojo. Terminé, terminé. Ah, terminé, terminé. Hemos creado anabnalina. Listo. Tenemos una tarjeta. Uy, ay, Dios. Eh, sea buena onda, eh. Te acabamos de crear. Te acabamos de crear. Te acabamos de crear. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. ¿Tenemos tarjeta? ¿Qué quieres? Listo, aquí, 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 aquí. Hemos llegado, hemos llegado de vuelta. Según yo, ¿no? A lo que le entendía... ¿Cómo se llama? Hala, ¿cómo se llama el rojo? Oh, se me olvidó el nombre. ¡Era la bocina, la bocina! ¿Era qué dice? Spider Assembly College. Stay away from doors and windows. ¡Alejarse de puertas y ventanas! ¡Por fin! Ya no es miserable. Me sorprende que ambos no fueran originalmente miembros de los mutantes. Ciertamente encajarían. Esto es... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, no, no! ¿Salgo? Has abusado de la hospitalidad en este lugar. Incluso te he hecho una oferta, pero adivina que hace tiempo que debiste aceptarla. ¡Uy, es Stinger Flynn! No te preocupes, no me desharé de ti ni te recogeré todavía. Nunca fui de los que se atienen a los desperdicios. ¡Otra vez! ¡No, ya no quiero ser este mono! Aquí fue donde me dijeron que me estaban persiguiendo, ¿no? ¿Ok? ¿Le puedo picar? ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Ok. Ok, perfecto. No tenía que bajar, ¿eh? O sí, no sé. Esperemos que no. Creo que si me caigo. Ok. 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 ¿Listo? Vamos, 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 vamos. Uy, no le daba, ¿eh? Ok. Ah, ok. Segundo nivel. Ok. ¿Listo? Vamos. ¡Dios! Ok. Uno. Dos. Tres. ¿Qué tan cierto es eso, eh? O así de rápido es. O soy muy bueno. No sé. Ok. Interesante. Vamos, 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 vamos. Estamos avanzando un montón. Perdón. Uy, quién sabe a dónde llegamos ya. Qué nervios, ¿eh? Por favor, regrésenme a mi cuerpo. Finalmente te estás despertando. Me estaba aburriendo mucho y ese tipo de ahí no es muy conversador. Además, esto da miedo. Este gran tipo verde no deja de vigilarnos. Creo que cree que somos una especie de muñecos. Podríamos usar eso a nuestro favor para intentar escapar. Él no puede saber que estamos vivos. Una vez que movamos o cambiamos algo en la sala, asegurémonos de que vuelva a estar como antes, de que nos vuelva a ver. De esta manera podemos avanzar hacia el escape, todo mientras él no sospecha nada. En otras palabras, desde su punto de vista, la habitación debe permanecer inalterada. Cuando él está cerca, las luces cambian de color, así que corre de vuelta a tu silla cuando las luces cambien. Sin embargo, no sé por dónde empezar, así que inténtalo. Ok, 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 ok. A ver.